Eso fue lo más duro en el sentido que me hizo más importante para mí, porque al principio del año, este año fue muy 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 duro para mí personalmente y todo, y para que esté aquí en mi país y lograr que hace tres semanas ni la yegua ni quiera entrar a la pista, lograr dos madallas. Yo estoy todavía sorprendido, estoy todavía en shock. Es que es como cualquier deporte, es mucho trabajo, mucho sacrificio, pero es un estilo de vida muy sano, muy muy bueno y es que no hay otro tipo de vida, en mi opinión, mejor. Es increíble y de verdad, como yo ahora puedo lograr hacer esto en mi país, la sensación es que voy a dormir como un bebé esta noche porque tengo muchos días sin dormir. No lo voy a inventar, pero sí, es súper. Ahora pensando en los juegos de 2026, como los otros atletas que ya están compitiendo y practicando. Tenemos que tener un poquito en doma, saltos ya están en doma, tenemos que tener un poquito más de eso, eso dedicación que ya están preparando para que podemos estar con el equipo en el podio. Demasiada presión, pero me encanta. Me encanta porque ahí tengo todos los ojos mirándome y no lo quiero hacer nada mal. Quiero que todo el mundo está feliz conmigo, entonces tengo mucho más presión que cuando estoy compitiendo afuera. Y yo espero que el país esté feliz conmigo. La última prueba. Hizo una nota que 5% más que es su mejor nota de antes. Entonces el euro mejor 5% que es en nuestro deporte es enorme.